La verdad que respetuoso, buenos días a todos, a los medios de comunicación, a las personas que están acá presentes, porque creo que les interesa esta situación muy particular, muy especial. Es la primera vez que se inicia acá un proceso de juicio político, por las causales enumeradas en el proyecto de resolución. Yo creo que tenemos que comenzar a respetar a la constitución y a las instituciones. Democrática. Tanto el intendente como nosotros los concejales hemos sido electos por el pueblo, por el voto popular, por la constitución. Hemos jurado por la constitución, hemos jurado por los santos evangelios, por la biblia, todo. Resulta que cuando tenemos que cumplir con la constitución o con la ley 1349, miramos para otro lado. Entonces, nosotros, el partido justicialista, el bloque del partido justicialista, integrado por Daniel Romero, y quienes hablan, hemos considerado causal de juicio político al Ejecutivo Municipal por lo que está... Disculpe, 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 en realidad las preguntas son para el intendente... Perdón, 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 pero por eso, pero lo que pasa, lo que pasa, perdón, lo que pasa es que respetuosamente... No, lo que pasa es que usted ya tuvo la oportunidad de exponer... Ah, claro, usted ahora, yo no puedo exponer acá. En realidad, las preguntas... En realidad, donde tiene que exponer el intendente es en el Consejo Deliberante. Las preguntas son para el intendente, no hay un espacio para... Lo que pasa es que justamente tomé el atrevimiento de pedir la palabra, como vi a los tres concejales que han hecho uso de la palabra, entonces, ¿cómo no voy a hablar yo si yo estoy acá presente? Entonces, no es así la cosa. Respetemos... Esto no es democracia. Fíjese, la misma actitud fue de los concejales del oficialismo en el recinto. ¿Qué se han levantado? ¿A dónde está el debate? ¿A dónde está dejar claras las cuentas? Porque nosotros lo que estamos reclamando son cuentas públicas. No es del intendente, no es de su finca, es de todo el pueblo. Por eso es que nosotros hemos solicitado. Fíjese, la actitud, eso es ser poco democrático, de no escuchar la otra campana. Claro, quería que todos escuchen una sola campana. Por eso han convocado conferencias de prensa. Y ahora estamos nosotros acá. Hagan las preguntas que ustedes quieran, señores periodistas, o cualquier vecino. Cualquier pregunta. Cualquier pregunta. Y no están diciendo, en honor a la verdad, no están diciendo cómo inició todo este proceso de juicio político. Y paso a explicarle. Y le paso a explicarle. Bueno, pero yo aprovechando esto, tengo que estar. Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando ustedes lo dispongan, no sé, no hay ningún problema. ¿Sabe a dónde lo invito? Ya, para el lunes, o si quiere ya nos vamos al consejo deliberante, que es a donde corresponde. ¿El día lunes a qué hora? ¿El día lunes a qué hora? A las 10 de la mañana. No hay ningún problema. ¿El día lunes a las 10 de la mañana usted convoca a los vecinos? ¿Listo? Están todos invitados. Están todos invitados, entonces. A las 10 de la mañana. Listo. Lunes a las 10 de la mañana. Gracias, acá llegó. Hasta luego. Consejales, cabe aclarar que esta conferencia de prensa se hizo para los medios periodísticos. En este caso, pueden entrar en debate en el Consejo Deliberante. Han hablado los consejales. Por eso hay que tomen la palabra. Lunes a las 10 de la mañana, entonces. Están convocados todos los medios a una conferencia de prensa. Buenos días. Muchas gracias. ¿Qué quiere que yo me calle? No, esto es así. ¿Cómo esto es así? Vos como nombre político. Sí, bueno. ¿Pero vos crees que yo me voy a bancar todos los datos? Las mentiras que dice el intendente, que vayan. No, sí, estoy tranquilo. Ustedes son los que tienen que calmarse. ¿Por qué se van? ¿Por qué se van los intendentes? ¿Por qué se van los consejales? ¿Por qué se van? ¿Por qué ellos son los que están nerviosos? Yo estoy tranquilo. Estoy defendiendo. Estoy defendiendo a la gente. No, no, no. Estamos reclamando los recursos públicos, no de sus víctimas. Yo te entiendo, abuelo. Yo te entiendo, abuelo. Decime, ¿por qué no me han hecho una nota? Nosotros, los chavos, 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 los chavos. Ahí vamos a estar todos. Todos los medios. Todos los medios. ¿Vaya a salir miedo? Sí, voy a ir. Voy a ir. Yo espero que vaya el intendente también.